Comienzan los temores de los reoles. El matrimonio. Quizás el primero de los más grandes. Cecilia Boloco y Michael Young. Qué maravilla. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Qué maravilla. ¿Esto fue el 90? Eso fue el 90, sí, el 90. Marzo del 90. Mira, mira, fue el siglo pasado. Impresionante decirlo así. Sí, claro. El siglo pasado. Oye, notable, recuerdo muy bien cuando hace tantos años, suena el teléfono de mi productora y es una voz que yo de alguna manera la conocía. No sé por qué. Una voz un poco gangosa de un hombre. Aló, Tomás. Hola, gusto saludarlo. Usted habla con Enzo Boloco. Don Enzo, gusto saludarlo. ¿En qué lo puedo atender? Mira, tú sabes, conoce a la Cilia, mi hija María. Sí, claro. Bueno, se casa. Quiero reunirme contigo. Y pasaron dos, tres semanas y nos juntamos en la casa que Don Enzo tenía en ese tiempo en Los Castillos, Vitacura, por eso. Y tuvimos una conversa hasta las seis de la mañana. Nos conocimos cara a cara. Estaba su señora. Les mando un saludo cariñoso. Y me dijo, mira, Tomás, yo tengo dos alternativas. Hacer un matrimonio extremadamente privado o ir al combate con todo. Yo le dije a Don Enzo, vamos a la guerra. Vamos a la guerra. Que me gusta la guerra. Pero ahí también matirendo con él, vamos a la guerra. Mira. No. ¡Claro! No, no, si no eres el punto. Es que nunca ha sido el punto, porque yo soy enamorado y creo que te lo ha comentado Jean-Philippe. Yo amo lo que hago. Por eso lo hago hace 36 años. Y me gustan los desafíos y ese ha sido mi camino central, la carretera central de mi vida profesional. Y hicimos una historia de amor extraordinaria. Eso te quería preguntar. ¿Cuál fue el enfoque creativo de este matrimonio? Pero piensa tú que fue un evento nacional. Era como la Cenicienta, así como de Walt Disney. Jean-Philippe, y todos nuestros amigos en sus casas. Ustedes ya lo saben. Tuvimos 80 puntos de rating. Televisión en directo. Televisión en... 80 puntos de rating. Todo Chile viendo. 10.000 amigos en las calles de Santiago. Lavé calles, pinté casas, desraticé, ¿no es cierto?, la parroquia de Recoleta, Dominica. La limpiamos. Vino la organización Miss Universo a Chile en avión privado, en exclusiva. Usamos el auto de la presidencia de la república, del Estado de Chile, no del gobierno de turno, para no entrar en detalle y sin hacerme toda una pelea. La escolta presidencial de la época. Por primera vez, el Palacio Cauciño para un evento privado. Mil invitados de smoking y traje largo. Mil invitados. Que caminaron a la iglesia cuadras de cuadras de cuadras. Extraordinario. 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 Un sueño. Un sueño. Un sueño nacional. ¿Y el Estado le pasa el auto a ustedes? El gobierno de turno. El gobierno de turno. Para decirlo de una manera elegante. ¿Pero que estaba Pinochet en ese momento? Estaba Pinochet y yo acompañé a Cecilia Boloco a La Moneda y ella entró a conversar personalmente con el general Pinochet. ¿Todo a prestar el auto? Literalmente. Y después de media hora me dijo, ¡pum! ¡Vamos! Tenemos auto, dije yo. Y así fuimos avanzando, avanzando. ¿Y fue invitado o no? No sé si fue invitado, no me acuerdo, pero no estuvo. ¿No era el auto de Carriza? No estuvo. Oye, y situaciones muy particulares. Tú sabes que vinieron los padres de Michael Young, un tipo formidable. Estuvimos siete días, cinco o seis días, trabajando juntos en la previa. Michael Young, el marido que tuvo Cecilia Boloco por un tiempo. En fin, un tipo macanudo. Aquí lo han trapeado de ida y vuelta por diversas razones. Han dicho que era homosexual, no sé cuánto. ¿Esa fue la primera? De hecho, yo con esa me quedé. Hemos entendido que Michael Young es casado, tiene cuatro o cinco hijos y tiene una vida feliz matrimonial. En fin. ¿Te acuerdas que se decía que Cecilia lo había descubierto con un tío y con un maño? En nuestro querido Chile, Jean-Philippe, oímos brutalidades desde la mañana hasta la noche sin ningún tapujo y sin ninguna prueba de nada. Yo conocí a un tipo macanudo, educado, trabajador y disciplinado por una producción en que las cosas se hacen como yo las digo. Y yo estoy en una disposición. Quiero comentarte que yo, donde Cecilia trabajé tres meses, veinticuatro horas diarias en la previa. Tres, cuatro meses dedicado exclusivamente a nuestro querido Cecilia. Vimos toda la iglesia de Santiago, todas las locaciones de Santiago, todos los papeles de invitación de Santiago, todas las banqueterías de Santiago, toda la iluminación de Santiago, todas las puestas de sol sobre la iglesia.